Ya hay más, para decirlo de tu marcas, que tú me cuidas más, que vas a caír acá, 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 que vas a caír acá. A ti me va a caír acá, y más es que la mano, igual que te vas a pasar, no te voy a llamar aquí, por la ventana, no te voy a encontrar un lugar, tu vas a caír acá, que vas a caír acá, y te estoy de amor, que vas a caír acá, que vas a caír acá, que vas a caír acá, y te estoy de amor, que vas a caír acá, 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 No, no, no. 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 No, no. No, no.